Ayer me rendí a tu querer Hoy estoy tratando de entender Cómo fue, transcribo mi pena en el papel Y tú por favor, venme a socorrer Si ves que ando despistado es solo que No ha llegado mi momento, espérame Lo sé, se hace duro para mí también Te quise, te quiero y te querré Hoy sé que la vida nos trajo hasta aquí Hoy sé que nuestro destino es seguir Luchar y nuestro camino no tiene final Alégrate conmigo y que así sea Ayer me rendí a tu querer Hoy estoy tratando de entender Hoy sé que estoy tratando de entender Hoy sé que la vida nos trajeron Por favor, venme a buscar Hoy sé que la vida nos trajeron Gracias.